Y es lo que le veníamos pidiendo ya hace tiempo a Pablo Haskin, de que tenía que haber una mesa de trabajo, una mesa de negociación, que todos los actores somos importantes, la ciudad de Rosero, no solamente las instituciones titulares de taxi, sino también el propio sindicato. Y es bueno que acordemos trabajar con el sindicato de Peno de Taxi, entre todas las instituciones, y que una especie de mediación lo haga el Ejecutivo. Ellos se comprometieron, la verdad que estuvimos muy bien trabajando entre todos, estuvimos todos de acuerdo en todo lo que se planteó, en todas las propuestas de adelante en la movilidad, y lo que nosotros queremos de ahora en más, empezar a trabajar mensualmente, en una mesa de trabajo, con todas las instituciones, con el Ejecutivo, con el sindicato, generar una mesa de diálogo, generar una bolsa de trabajo de acá a un año, y tratar de mantener las unidades en condiciones, con una mejor rentabilidad, con una actualización de la tarifa, y trabajar mancomunadamente para hacer una bolsa de trabajo, y que de acá a un año, la mayor cantidad de taxi posible cuente con los choferes, que es lo que necesitamos. ¿Qué más se decidió en la fiesta? No, con la fiesta está todo bien, las herramientas que tenemos son estas, hoy en día hay 4.000 licencias, de esas 4.000 licencias, 400 licencias están caducadas y caucionadas, hay 200 titulares de taxi que no tienen la obligatoriedad de trabajar en el turno nocturno, porque no tienen choferes. Las herramientas son estas, se va a dividir en dos, de esas 3.400 licencias, que va a haber en 3.500 y 1.700 licencias, lo que es el 24, el 25, el 31 y el 1.